Un hombre, un amigo, una persona que estuvo comprometido con el pueblo, comprometido con las personas, un hombre de partido, un hombre de mucha militancia y hoy se nos ha ido Marcelo Lucero. Así que un hombre que siempre mantuvo sus ideales sobre todas las cosas y llegó, pudo llegar a todos los sectores y con toda la gente de nuestra ciudad. Un luchador desde el partido al cual representaba, defensor propio de la Unión Cívica Radical, concejal y también secretario de Gobierno, Roberto. Sí, exactamente, pero sobre todas las cosas de la persona. Marcelo fue realmente una muy buena persona y se llevó y pudo entrar en todos los espacios trabajando tanto desde el partido, pero también por su forma de ser. Estuvo en el municipio, estuvo en el periodo de Jorge Sardó y después también estuvo con Bruno Zambroni en el consejo en el periodo 99-2003 y después estuvo en el 2003 al 2007 como concejal. Pero bueno, también tuvo su trascendencia y su paso por la política en cuanto al Comité de la Unión Cívica Radical de Vicuña Maquena y también representándonos en la provincia, ¿no? Así que comité en el circuito. Pero bueno, Marcelo fue un hombre que siempre estuvo con el alineamiento del partido, pero también con todos los intendentes y muy respetado y muy querido también en el departamento de Río Cuarto y en la provincia, ¿no? Sí, además un hombre que se juntaba con todos los sectores, hincha del club atlético San Martín y bueno, siempre en tiempo de campaña recorría los barrios, no solamente en tiempo de campaña, sino que siempre estaba con todos los sectores económicos de la localidad también. Sí, porque siempre lo hizo, fuera de estar en campaña. Marcelo era una persona pública, una persona que lo veía en todos lados, que tenía vocación de servicio y bueno, y en eso hizo a una persona con una visión comprometida con el prójimo, una visión comprometida desde, como dije recién, de sus ideales. Así que bueno, realmente un amigo y bueno, una pérdida que uno todavía no lo puede razonar.